hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal de que yo y hoy vamos a platicar un poco de la ron pixel experience es su versión 11 de android para el poco f3 y bueno vamos a convertir nuestro poco f3 en un pixel así que quédate en este vídeo que comenzamos bueno te voy a platicar un poco sobre esta versión esta versión pues se basa como ya te dije en android 11 y bueno nos da una experiencia de un google pixel esto para que pues lo puedas disfrutar de la mejor manera te da una experiencia bastante limpia y muy funcional la verdad que la ron es bastante estable y bueno tiene raíces o bueno se desarrolla directamente de la ron oficial que es linea geos así que tienes todos los tienes todas las actualizaciones ahí que van a ir viniendo poco a poco no de la mano de linea geos y bueno ya tenemos ahí lo que es la pizza de experience la verdad es que es una experiencia bastante fluida navegar entre las diferentes categorías y el sistema el launcher bueno y las configuraciones no te voy a mostrar un poco que viene de configuración en esta rom tenemos internet y redes en internet redes tenemos bpn dns privado ahorro de datos hotspot plan móvil modo avión wifi y bueno las típicas que ya conoces no también tenemos aquí lo que es nfc funcionando transmitir impresión nfc bluetooth y bueno todas las demás android auto entonces tenemos android auto de manera nativa para que funcione correctamente en tu estéreo del auto no bueno vamos a ir al apartado de pantalla en el apartado de pantalla tenemos estilos y fondos y aquí puedes personalizar un poco más la experiencia que te va a dar este tipo de ron o este tipo o esta ron que se llama pixel experience no ahí podemos agregar tipos de iconos bueno agregarles las formas que tú desees no o puedes crear incluso un tema totalmente pues a tu experiencia y pues a la que tú quieras no personalizar esto los fondos de pantalla que trae son bastante buenos yo elijo los que son porque te dan escoger en diferentes apartados aquí de de white papers o de fondos de pantalla y bueno aquí tenemos el mandaloreano y la verdad es que funciona bastante bien como se ve tenemos la pantalla de bloque y la pantalla principal esto es por tu wifi o por la conexión se tarda un poco en tardar pero ya está no bueno vamos a salirnos para atrás y bueno que más tenemos en el apartado de pantalla tenemos colores mejorados naturales mejorados saturados y automáticos no esto depende pues también de la luz ambiental que vaya captando lo que es el teléfono frecuencia de actualización de pantalla tenemos 120 60 y 90 hertz entonces tenemos una opción bastante sutil para elegir estas opciones no y bueno te voy a mostrar que si funciona estamos a 90 fps o 90 hertz vamos a ir para atrás vamos a ir aquí a lo que es ufo test hacer una prueba bastante rápida para que veas que pues está funcionando correctamente a 90 fps si yo elijo también puedo elegir 120 pues la máxima actualización de fps pues va a ser 120 no entonces ahí está funcionando sin ningún tipo de problema y bueno ahí te lo dejo también para que lo cheques ese es un error que pues debes de tomar en cuenta pero también te voy a contar algunos detallitos que tiene más adelante no entonces que más tenemos aquí presiona para activar dos veces en la pantalla y funciona bastante bien la huella dactilar también está funcionando bastante bien pero yo recomiendo que en las roms a osp o linea que os pues des muchas veces o pongas dos huellas dactilares para que te funcionen de una mejor manera vamos a salirnos para atrás en el apartado de sonido que tenemos vamos a ir hasta abajo y bueno no tenemos nada más que tocar o bueno añadidos como es el xiaomi en embre que mejora un poco más de experiencia de sonido que nos da un sonido envolvente en este caso no lo tenemos en el apartado de seguridad tenemos patrón ping y bueno ya te sabes la contraseña huella dactilar y desbloqueo facial incluidas también las opciones de smart lock vamos a salirnos para atrás y vamos a ver que tenemos el sistema el sistema tenemos un poco de gestos tenemos abrir cámara rápidamente con el botón de power tenemos la navegación por gestos o la navegación de tres botones tenemos silenciar los sonidos y tenemos el menú de encendido que podemos activar los controles de nuestros dispositivos no y bueno también para la posibilidad de quitar o mostrar el contenido sensible en la pantalla de bloqueo y bueno y como podemos ver el sitio oficial dice que nos encontrarán nuevas actualizaciones desarrollador si nadie incidan y derecho gracias por traer el desarrollo a lo que es esta rom y bueno ahí tenemos para poder apoyar ver el foro y visitar el sitio bueno y noticias vamos para atrás y sería prácticamente todo que tenemos que ver en este apartado no te voy a mostrar un poco y te voy a decir ya las características bueno los detalles que tiene esta rom que no me han gustado bueno vamos para acá vamos a ir a lo que es la batería en la batería como podemos ver casi ya cuatro horas de pantalla y tenemos un 46 por ciento de batería la batería es depende del uso yo lo tengo con un máximo brillo que estuve ocupando datos 4g a todo momento así que la verdad está bastante bien pero también depende de tu uso que le des no te dejes llevar por algunos screenshots o dijo que tus amigos te digan no es que a mí me dura ocho horas de pantalla por ejemplo no es depende del uso de qué aplicaciones tengas de qué aplicaciones están corriendo en segundo plano así que no te dejes engañar el uso que le des te va a dar no concretamente no vamos a ir aquí a uso de para uso de batería y bueno tenemos el 46 por ciento y bueno aquí ves que se me reinicio el teléfono y es que esta rom tiene este defecto se reinicia aleatoriamente en algunos ratos lo que es el teléfono pero bueno esto si no te molesta pues lo puedes usar y la verdad es que son muy pocas veces alrededor de dos veces por cada ciertas horas no pero bueno está bastante bien la rom y bueno que te voy a contar más vamos a ver que tenemos las aplicaciones pues ya de un píxel tenemos la experiencia completa de android pixel o de la rom pixel y bueno vamos ahí tenemos calculadora calendario y ahora te voy a mostrar que también está certificada la rom ahí podemos ver el modelo del dispositivo y tenemos certificación widevine l1 y bueno puedes reproducir contenido de de disney y de netflix sin ningún tipo de problema no podemos también descargar aplicaciones como pokemon go y nos va a correr sin ningún tipo de problema las aplicaciones de banco etcétera ahora te voy a mostrar un poco de lo que son los test de de rendimiento los benchmarks bueno y ahí te presento lo que es el benchmark antutu y bueno nos da 603 mil 267 puntos entonces hay para que vayas variando esto también es sintético pues varía también de cada dispositivo de las aplicaciones que tengas también y de que de qué aplicaciones estén corriendo en segundo plano no ahí podemos ver que subió la temperatura 5.2 grados pero bueno yo uso una funda que es plástico así que puede subir más la temperatura por ello y bajar aún más la puntuación no vamos para atrás y que nos da el resultado el benchmark vamos a buscar el game bench nos da un resultado bastante bueno la verdad es que da mejores cifras que una ron miwi ya que pues algunas ron miwi hacen el termal trotting o sea que se sube la temperatura y bajan la potencia del rendimiento del procesador y bueno ahí tenemos single core 964 en single core y 2797 en multicore la verdad es que estamos bastante altos aquí comparación de un galaxy s21 ultra con el procesador e chinos 2100 estamos arriba del promedio entonces está bastante bien sin embargo el multicore también yo considero que es bajo podría dar más ya que pues un snapdragon 865 y un 865 plus nos aparece queda más entonces ahí está como la ilógica que te digo pues de estos antutus y bueno amigos te voy a enseñar a cómo instalar esta preciosa ron para que la pruebes ya te dije los detallitos que tiene así que vamos a empezar con la instalación bueno para realizar la instalación hay dos tipos una por medio de lo que es el recovery twrp de neblasi la última versión ya que pues esta versión nos ayuda a instalar este tipo de roms que son de doble partición o sea que se puede instalar en la a o en la b y bueno te voy a enseñar ese método de instalación pero también puedes instalarlo con el recovery de pixel aplicando lo que es el adbc de doat te voy a dejar el video del poco xx3 nfc donde yo te instale esta misma roms instala igual si quieres instalarla de esa manera y no quieres tener un recovery personalizado en este caso vamos a hacerlo con el recovery personalizado que tenemos ahorita entonces apulsamos lo que es el volumen arriba y power para irnos a lo que es el recovery de nebrasi la última versión ok si la última versión 3.5.2 bueno lo desincriptamos ahí nos pidió lo que es nuestra contraseña y bueno ya que esté desincriptado vamos a instalar lo que es esta rom para instalar esta rom primeramente tienes que tener arriba del 40 del 50 por ciento de batería en este caso vamos a hacerlo así nos vamos a arriesgar pero yo te recomiendo siempre que instales a más de 50 por ciento de batería bueno ahí tenemos las opciones ahí por aquí tenemos la versión de nebrasi y vamos a comenzar con la instalación ok nos vamos a lo que es install y bueno aquí nos vamos a ir aquí abajo y vamos a instalar el rom así normal pero antes de hacer este proceso como te digo este recovery nos ayuda ya que trae una opción aquí que dice automática el flash twrp after flash en la rom la activamos vamos a ir a instalar y le voy a dar aquí en iniciar ok entonces ya se estará instalando aquí lo que es la rom como podemos ver se está instalando en lo que es la inactiva slope a o sea en la partición a y bueno vamos para que instale su proceso bastante sencillo bastante fácil pero bueno tienes que activar esa opción porque en dado caso de que no se active esa opción que activamos ahorita del del re flash del automática al re flash recovery pues no va a iniciar o sea tenemos que reiniciar nuevamente en recovery para hacer un format data pero si no ponemos esa esa función esa ese clic bueno activar esa función pues no nos va a iniciar en ningún recovery ya que pues esta rom no trae de manera nativa un recovery no lo reinstala por así decirlo y con ese recovery pues nos ayuda a hacer eso para que pues no tengamos ningún inconveniente simplemente vamos a esperar un poco a que instale esto y ya quedaría nuestro poco f3 convertido en lo que es un pixel ya que pues esta rom como su nombre lo dice dice pixel experience y que te cuento esta rom contiene dos versiones una pixel experience la normal y una que se llama pixel experience plus esta última tiene como característica que agrega un poco más de personalización y bueno algunas características extras para aquellos que quieran jugar un poco pero este yo recomiendo más la normal porque es digamos la experiencia nativa de un pixel no y bueno ahí está terminando y como podemos ver ahí como que da unos errores pero no te preocupes esto no pasa nada no vamos a ir atrás atrás reboot y vamos a a ir a reboot recovery ojo reboot recovery vamos a esperar a que inicie y bueno ya está iniciando ahí el TWRP ya ven que se reflasheó y bueno aquí vamos a poner nuestro patrón en dado que nos los pida yo creo que si vamos a esperar un poquito a que nos pide el patrón ok ponemos nuestro patrón lo ponemos y se va a empezar a desencryptar nuestro dispositivo y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es irnos a wipe format data y le ponemos yes aquí no y ya simplemente sería esto y ojo esto borra todos los archivos que tengan en nuestro teléfono y bueno otra recomendación que nos da el desarrollador es venir de una rom estable global en la versión 12.5 punto 2 hacia arriba no cualquiera de esas versiones yo venía yo tenía instalada lo que es la rom china que de mi wii 12.5.6 la versión mejorada entonces me agarro sin ningún problema a lo mejor me da reinicios por eso la verdad no sé pero bueno yo te recomiendo pues que cheques eso ya que a mí se reinicia un poco bueno vamos a esperar a que inicie aquí como podemos ver ya está iniciando sin ningún tipo de problema vamos a darle a comenzar vamos a ponerle aquí rápidamente vamos a continuar sin una configuración está cargando vamos a ponerle aceptar aceptar nos va a pedir un pin nosotros vamos a omitir todo y bueno ya estaríamos dentro de lo que es la rom pixel experience vamos para acá y bueno tenemos esas aplicaciones de manera nativa ya que te digo pues que esta rom se basa en lo que es la pixel experience lo malo es que tenemos esta cámara que es de cyanogen mod o lineagueosa así que pues puedes instalar una geocam y con eso sería solucionado este problema bueno amigos espero que te haya gustado no olvides darle un buen like suscribirte a mi canal soy tequeyo y nos vemos hasta la próxima